Buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. World y bueno pues en el vídeo de hoy seguimos con nuestros arbolitos pinzando y pinzando y volviendo a pinzar una y otra vez como decía el villancico pero con otro verbo así que bueno pues vamos a seguir en el último vídeo trabajamos las azaleitas que están por allí vale para mí ha sido hace diez minutos para vosotros ayer así que bueno en el vídeo de hoy vamos a trabajar esta haya este bosquecito de tres hallas que me regaló david de bonsai deas y bueno pues lo trasplantamos esta primavera y nada pues ha brotado como una bestia está disparado por todos lados así que nada vamos a ir dirigiéndolo un poco diciéndole pues tú para allá tú para acá y etcétera vale así que nada en cuanto a este a esto el mito que es el siguiente que le tocaría después de la sazalea lo único que he hecho es quitarle mala hierba porque lo que me interesa es que vigorice sobre todo de aquí lo mantengo siempre fuera de cámara muy pinzadito de aquí arriba y de todos lados para que vigorice de abajo vale me interesa sobre todo esta esta rama que tire y esta vale estas dos ramas están así por un motivo y es que el año pasado y hace dos años me la mantenía pinzada constantemente no sé por qué le encantan las hojas de este olmo y se las comía este año le he estado observando y no las ha tocado así que bueno pues de momento lo dejaremos seguiremos pinzando mucho de arriba que es de donde más fuerza tiene seguramente porque aquí el árbol sabe que siempre se lo comen la ovejas o el ovejo que hay por ahí así que pues nada lo vamos a dejar mantenemos pinzadito incluso no sé si a lo mejor sería buena idea de foliar toda esta parte de aquí y dejar esta para que tire fuerte de aquí que decís en fin y nada el siguiente es un cosa bonito que visteis que en los garden y está así de bonito en este en esta cura mitad de maría jose tan chula y bueno pues aquí está brotando así que aquí el cusa bonito y nada vamos a meternos con el trabajo otro que le tocaría es el bosque este de la extreme indica que lleva un año y pico sin brotar año y medio sin brotar pero el tronco sigue verde como os coméis eso vale eso le ha pasado los olivos pero los olivos están ya brotando o sea que este es el único que queda de filomena que todavía no brota los demás han respondido todos ya o sea que realmente no me lo explico y los esquejes pues van así de bien he quitado ahora dos o tres macetas de esquejes que se habían secado pero bueno va respondiendo todo los granaditos los arces de papa bonsai han sido poco exitosos sólo ha salido uno ahí vale que está chiquitillo de lo demás no ha salido ni uno así que bueno ha tenido poco éxito con eso los esquejes de los gingko bilobas de hoja pequeña como veis están perfectos y los demás juníperos y arces y demás están todos perfectos así que pues nada a seguir aquí con ellos y a ver cómo evolucionan así que nada vamos cámara el trípode y trabajito de este bosquecito de hallas por cierto esta haya que la traje la estoy trabajando yo desde plantón desde hace muchísimos años las hallas son bastante lentas engordando tronco pues esta haya que veis aquí está a la venta en guala pop vale a ver un poquito que la veis bien ahí está a la venta en guala pop vale a muy buen precio así me voy quitando arbolitos y demás este la estoy haciendo yo desde plantón tiene las ramas en su sitio y bueno la verdad que está bastante chulo pero las hallas no por esta haya en particular sino por la especie son lentas vale así que bueno yo me quedaré con el bosquecito que me ha regalado david y esa haya para quien la quiera vale así que nada ahora sí vamos a trabajar este bosquecito mirad que de semillas está plagadito de vainas de semillas por todos lados vamos allá bueno pues vamos con este trabajito y bueno pues una de las fallas que tiene este haya como mucho las hallas tiene mucha fuerza por arriba y está triangular pero al revés veis la parte de abajo está menos triangular que la de arriba y eso hay que corregirlo vale entonces lo más lo de las hallas como digo es que son muy lentas vale hacen una o dos rotaciones al año y ya así que lo que pince posiblemente se quede así hasta el año que viene así que nada pero vamos hay que ir dirigiéndola así que no nos queda otra al ser un bosque por ejemplo ramas como esta de aquí vale que se va contra esta trasera pues no nos sirven entonces directamente la eliminamos vale y cositas así es lo que tenemos que ir haciendo esta de aquí nos viene genial aquí está tan baja está tan baja me parece a mí que no y aquí pues mirad esta herramienta de aquí podemos utilizarla para hacer primera rama del conjunto por aquí está para hacer segunda y bueno pues así vamos ramificando esta trasera lo mismo se va hacia el otro árbol aunque el otro árbol lo que tiene este el árbol trasero es esta rama que se va como hacia el lateral pero que realmente no nos sirve para nada una rama con mucho verde en las puntas estoy muy radical hoy yo estos días no debería de los días que estoy así no debería trabajar árboles los días que me da por cortar solo debería coger el pino que me trabajó david y que me dijo que cortará la primera rama gorda y no lo he hecho todavía más de una bueno todavía no ha pasado un año casi un año después así que bueno ya está la vamos a pinzar un poquito de largo y bueno la verdad que el diseño es un poco peculiar los tres troncos muy juntos y muy largo vale pero bueno vamos a trabajarlo así está tan larga igual la pinzamos hay un poquito está igual está igual y que empiece a ramificar de atrás y de ápice nos quedamos con esta no 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 yo creo que tampoco no no le ha gustado este ápice al al de pade lo pinzamos también para que ramifique vale y esta la voy a pinzar si puede ser un poquito más atrás vale para que quede el ápice más alto luego tenemos esta rama de aquí que bueno va hacia arriba pero que también sale del interior de la curva y nos vamos a quedar sin árboles aquí esta la voy a dejar esta de aquí por ejemplo no y está tampoco está de aquí sí vale y esta trasera de aquí también para que cubra por aquí no aquí tenemos otra trasera y está y esta el ápice de este árbol lo voy a poner este de aquí por movimiento vale entonces esta que sube aquí para arriba no tiene sentido y esta y esta la vamos a cortar por aquí vale y que de esta ramita de aquí saque ramas está seca así que bueno le hemos pegado un buen pelado pero bueno hay que redistribuir el vigor le hemos quitado mucho de arriba y necesitamos que tire de abajo vale en cuanto en cuanto en cuanto al árbol trasero tú 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 vamos a quitar esta tenemos una bifurcación aquí de tres entonces dejamos esta como la rama de arriba más pequeñita y esta de ápice también más pequeñita vale esta más pequeñita todavía qué radical estoy hoy está lo que voy a hacer es la rama con esta rama de aquí abajo vale vamos a cortar esta de aquí y estas de aquí atrás están enormes pero las voy a dejar de momento así que nada pues casi nos quedamos sin árbol pero es necesario para distribuir bien el vigor de la planta que tire de las ramas que necesitamos aquí largas que tire de esta también por aquí y arriba que se mantenga de esta más o menos esta altura pero que ensanche de abajo vale y se ponga más flondosito así que nada hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de hoy el vídeo de hoy lo iba a guardar llevaos la otra gaya antes de que le coja la tijera y empiece a darle la deje como esta llevárosla a vosotros y protegerla de mí y de mis tijeras así que nada amigos es broma no no es broma llevárosla así que nada amigos hasta aquí hasta aquí este pinzadito vale decirme en los comentarios como trabajaríais vosotros estas estas hallas vale todo comentario siempre que no sea troll ni hate es bienvenido vale así que bueno pues hasta aquí este pequeño pero intenso vídeo like si os ha gustado suscribirse a la canción de suscritos seguirme en las redes sociales facebook instagram tiktok y twitter que le estoy dando muchísima muchísima caña ahora y nada en instagram estamos en nada ya en los mil hoy teníamos 952 a fecha que sí que grabo este vídeo y twitter o sea y tiktok está subiendo también de 20 tantos que tenía hace una semana ya tengo 300 y pico desde que empecé a darle caña así que bien 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 esas cosas motivan cuando tú ves que a la gente le gusta cuando tú ves que la gente se suscribe que te dan likes tal eso motiva a seguir haciendo vídeos y oye que youtube sea igual que últimamente youtube está muy de capa caída en muchos canales pero también en este así que si os gusta mi contenido dar apoyo y pollo se murió dar apoyo y y y seguiré haciendo contenido con muchas ganas porque lo que realmente motiva es ver que a la gente le gustas y que le gusta lo que haces vale pues nada amigos lo dicho un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos gracias que hacemos en el siguiente vídeo porque de aquí ya nada bueno le quitaré la mala hierba al bosque de chamas de al bosque ese que tengo ahí sin hojas pero no lo grabaré por aquí vamos a guardar esto para adelantaros un poco que se viene en el próximo vídeo de mañana o de cuando o de cuando toque pues aquí tenemos el tocaría seguir por aquí aquí tenemos el eucalipto vale que estábamos haciendo tanuki y de momento lo voy a dejar que siga tirando está evolucionando muy bien veis que está enorme vale así que de momento lo voy a dejar que siga tirando no lo voy a pinzar ni nada que se adapte que siga engordando así que unos meses así posiblemente a lo mejor no lo toque ya hasta el año que viene así que que se queda ahí tranquilo que siga tirando y ya está luego tenemos al lado este bosquecillo de jingo biloba de hoja pequeñita es el jingo biloba no era el obelix al final era otro nombre que no me acuerdo el árbol principal está perfecto y brotando súper bien los otros dos son esquejes como sabéis pero están los dos también brotando súper bien así que no lo voy a tocar la verdad que no hay que hacerle nada el único que está echando ramas más largas nuevas es el que tenía raíces así que bueno de momento lo voy a dejar que tire que se dispare y ya está no lo voy a tocar vale aquí se va a quedar tranquilito y ya está así que en el siguiente vídeo y por fin vamos a meterle mano al álamo que se ha disparado este año muchísimo ha secado alguna rama y vamos a ver por dónde le metemos manos este de aquí no sé si le llegaréis a ver creo que no este y luego el bosquecito este de aquí que posiblemente le pince y le ponga en venta así que nada amigos like y nos vemos en próximos vídeos que soy muy pesado adiós y y y y ¡Gracias!